Que peliculón, vuelves a chafón, vuelves a chafón, vuelves a chafón, que si es un tapón No me ves a chafón, vuelves a chafón, que si es un tapón Sacuderlo, 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 sacuderlo. Sacudirlo, sacudirlo, sacudirlo Sacudirlo, sacudirlo, sacudirlo Tú tienes que sacudirlo Y tienes que copirlo Que te pasamos el rolo Eso no hay que decirlo Baja tu piso, lo tengo en piso Yo me pongo en chao, tu perro, chao, chao Tienes que sacudirlo Tienes que sacudirlo Tienes que sacudirlo